Si las formas prevalecen sobre el contenido, compañero no te quieques y te acusan de vencido. Escogiste me parece ese fácil camino, es de ser un meje trece al que manejando sigo. Y no parece que te importe ser el payaso en este circo, donde triunfa el carajo que te han montado tres tipos listos. Has llegado de rebote arriba y damos solo brindos, te han convertido en un derroche de gran morigarrulismo. Y es que esto está mucho peor que nunca, dime que harás cuando vuestro banco se hunda. Déjame hacerme una última pregunta, ¿qué sientes cuando ves a alguien que realmente se lo cura? Yo no te hago más reproches porque a mí me da lo mismo, así me acabo el tiempo, a todos nos ponen sus hijos. No te fades chavalotes y te das por aludido, con orgullo no te cortes que ya eres un copestar latino. Y es que esto está mucho peor que nunca, dime que harás cuando vuestro banco se hunda. Déjame hacerme una última pregunta, ¿qué sientes cuando ves a alguien que realmente se lo cura? Tu rollo no es sincero, tu rollo no es sincero si lo que te mueve es el dinero. Y es que esto está mucho peor que nunca, dime que harás cuando vuestro banco se hunda. Y es que esto está mucho peor que nunca, dime que harás cuando vuestro banco se hunda que a la deriva. Y es que esto está mucho peor que nunca, dime que harás cuando vuestro banco se hunda.